El 2018 de nuestro carnaval se empiezan a presentar, en este caso vamos a hablar de los últimos campeones de la categoría parodistas Señoras, señores, nos acompañan en este festival de humorizaciones 2018 parodistas Buenas noches, buenas noches, buenas noches para todos, señoras, señores, un placer para Nazarenos Venir acá a colaborar con los amigos de Ciranos, como siempre, cuando lo gusten, siempre vamos a estar acá Así como ellos están siempre allá con nosotros, ya el viernes 12 vamos a estar haciendo nuestro primer festival Y obviamente la gente de Ciranos va a estar por ahí Nazarenos, como siempre, venimos de la mano de EIR Aberturas Este año también se suman Cortinas de Enrollar Malvin, Borac, que es la marca que nos viste El Emigrante, Estrella Galicia, Pinturería Más Color, Antel, Reinaldo y Soda Cismar Señoras, señores, vamos a empezar a compartir parte del espectáculo 2018 de Nazarenos Este año con dos parodias centrales, la primera que es La Bella y la Bestia Y la segunda, La Vida de China Zorrilla Lo que vamos a hacer a continuación es parte de la presentación, que es la presentación la que nos mete en la parodia de La Bella y la Bestia Obviamente va a cantar el señor Miguel Ángel Villalba, el primer tema del espectáculo O, como no puede ser de otra manera, pido un muy fuerte aplauso para el señor Miguel Ángel Villalba O, más de... O, ahora sí Un fuerte aplauso para una de las figuras de oro del carnaval uruguayo Y además es el que nos paga, así que un fenómeno Bueno, señoras, señores, ahora sí Presentación 2018 de Parodistas ¡Nazarenos! Tiempo de soñar Al caer el sol Una historia más Vuelve a despertar Desde la ilusión Noche celestial Vibra de emoción Rosas de cristal Que florecerán En el corazón Rosas de cristal Que florecerán En el corazón Rosas de cristal Oh, oh Bien, amigas y amigos De esta forma Es como se abre la presentación 2018 de Parodistas Nazarenos Es como les decía Un poco nos va a introducir en la parodia de La Bella y la Bestia Que obviamente el príncipe Lo vamos a convertir en escena ¿Quién va a ser el príncipe? ¿Quién se va a poner el mejor traje? ¿Quién se armó la presentación para él? Fabián Un fuerte aplauso para Fabián Que se esconde allá Porque sabe que le voy a dar todo el carnaval con esto Se arma la presentación para él ¿Vas a tener el mejor traje? Bueno, señoras, señores Ahora sí, segundo tema de presentación Canta el coro de Nazarenos Y transformamos a Fabián en Bestia El príncipe arrogante Es un ser detestable Que siempre al pueblo sometió Por su tan cruel desprecio Pagó un alto precio Y así su alma condenó Su mundo de ambición Codicia y presunción Creció en la ostentación Perdiendo la razón Donde su malidad No pudo evitar La maldición Que recibió Cambia, cambia Hoy su aspecto Hombre, bestia Su reflejo Cambia, cambia Su destino Hombre, bestia Hoy es un castigo Y el espejo se convertirá La ilusión De vivir O morir En el dueño De su libertad Sin amor No podrá Escapar De su imagen expreso Y en su rostro perverso Una bestia salvaje ¡No! Bestia Cáutivo de sus miedos Se sienta así por dentro Esclavo de su soledad Cambia, cambia Hoy su aspecto Hombre, bestia Su reflejo Cambia, cambia Su destino Hombre, bestia Hoy es un castigo Cambia, cambia Cambia por su aspecto Hombre, bestia Bestia El reflejo Cambia, cambia Cambia Su destino Hombre, bestia Hoy es un castigo Bestia Bien, damas y caballeros Todo el mundo haciendo palma ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Ele, ole, ole! Llegó Nazarenos La fiesta empezó Llegó Nazarenos A todo color Llegó Nazarenos La fiesta empezó Llegó Nazarenos A todo color El pueblo ya se ilumina Comienza otro sueño Despierta hoy la alegría Volvió Nazarenos Se enciende otra vez así En esta bacanal El fuego que siempre revive Que revive en carnaval Llegó Nazarenos La fiesta empezó Llegó Nazarenos Llegó Nazarenos La fiesta empezó Llegó Nazarenos A todo color Vámonos Malpita en cada esquina El pueblo de nuevo Se llena de serpentinas Que va cayendo Que va cayendo del cielo Será la magia al fin La que va a alimentar De arte y de poesía A todos A todo color Llegó Nazarenos La fiesta empezó Llegó Nazarenos A todo color Llegó Nazarenos La fiesta empezó Llegó Nazarenos A todo color Es verdad Y volver cada año A vivir esta fiesta especial Especial Y poder disfrutar Con la voz al cantar Melodías que surgirán Y poder otra vez regresar ¡Epa! Llegó Nazarenos La fiesta empezó Llegó Nazarenos A todo color Llegó Nazarenos La fiesta empezó Llegó Nazarenos A todo color Que bien que canta Dennis Lo extrañamos, pero no lo vamos a extrañar Porque lo vamos a llevar grabado a todos lados Bueno, la despedida también la compusimos ¿La compuso Dennis o la compusiste vos la despedida? Dennis, pura y exclusivamente de Dennis Perfecto, Dennis, además de cantarla También la despedida Va a estar cobrando Linda Nagadu Bueno, señoras, señores A continuación vamos a hacer ¿Esto está bien? Bueno, a continuación lo que vamos a hacer Es uno de los temas más lindos que tiene el espectáculo 2018 de Nazarenos Es un gran homenaje Para mi gusto a uno de los tres más grandes, sin duda, del carnaval De la historia del carnaval El señor Miguel Ángel Pendota Meneses Que justo ahora está pasando por un quebranto de salud Esperemos que salga rápido Y ojalá nos pueda ir a ver Uno de los tipos más grandes de la historia del carnaval Si te pido, nombrame tres más grandes de la historia del carnaval Seguro uno que me nombrás es Pendota El otro para mí, Aldo Mentira No, Aldo también Uno de los parodistas más completos también de la historia del carnaval Señoras, señores ¿Quién podía cantar el homenaje a Pendota si nosotros? Miguel Villalba Eterno compañero de los Gavis de Pendota Así que un fuerte aplauso para Miguel Homenaje para Miguel Pendota Meneses Va con letra en mano, ¿no? Obviamente Por supuesto Miguel se está aprendiendo la letra de todas las canciones Pero las del año pasado recién Las de este año no empezó a aprenderlas todavía Leyendas sin igual Nombrarlo es solo hablar De gloria y carnaval Su legado dejará Un arte que aprendió Guiado por su gran pasión Dejó la huella del mejor Vive Nos enseñó El llanto en risa Fue salvador El fascista De madre vistió El gran actor El gran actor El aplauso rinde A sus pies Su teatro espera Otra vez Otra vez Como ayer De nuevo Se abre el telón Y la luz se enciende Ya lo es Y lo busca, sabe Viene ser Como ayer Y la luz se enciende Y la luz se enciende Y la luz se enciende Otra vez Como ayer Y la luz se enciende Y la luz se enciende Y la luz se enciende Merecidísimo homenaje A Miguel Pendota Meneses Que supo formar parte de Nazarenos Unos cuantos años Un gran tipo, un gran compañero Y uno de los mejores Esperemos poder Que él pueda disfrutar De este homenaje en el Teatro de Verano Señoras y señores, muchísimas gracias A la Barra de Ciranos por la invitación Los esperamos el viernes que viene Viernes 12 a partir de las 21 horas En el Tejano, allá en Carlos María Ramírez y Rivera Indarte Vamos a estar haciendo nuestro primer festival Así que están todos invitados Con varios grupos invitados, entre ellos La Barra amiga y Querida de Ciranos Vamos arriba, lo mejor para este carnaval Ya se respira, ya se siente carnaval Señoras, señores, nos vamos, nos vamos No sin antes dejar otra canción Vamos a hacer nuevamente la plena Del señor Denis Elías Porque Fabián está mancado y no quiere cantar No, lo tengo, lo tengo Señoras y señores, nos vamos a ritmo de plena Todo el Canario Luna con las palmas Dale, palmas, 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 palmas Llegó Nazarenos, la fiesta empezó Llegó Nazarenos a todo color Llegó Nazarenos, la fiesta empezó Llegó Nazarenos a todo color El pueblo ya se ilumina, comienza otro sueño Despierta hoy la alegría, volvió Nazarenos Se enciende otra vez así en esta bacanal El fuego que siempre revive, que revive en carnaval Llegó Nazarenos, la fiesta empezó Llegó Nazarenos a todo color Llegó Nazarenos, la fiesta empezó Llegó Nazarenos a todo color Palpita en cada esquina el pueblo de nuevo Se llena de serpentinas que van cayendo del cielo Será la magia al fin la que va a alimentar De arte y de poesía a todo, todo carné Llegó Nazarenos, la fiesta empezó Llegó Nazarenos a todo color Llegó Nazarenos, la fiesta empezó Llegó Nazarenos a todo color Y volver cada año a vivir esta fiesta especial Y poder disfrutar con la voz al cantar Melodías que surgirán Y poder otra vez regresar Llegó Nazarenos, la fiesta empezó Llegó Nazarenos a todo color Llegó Nazarenos, la fiesta empezó Llegó Nazarenos a todo color Llegó Nazarenos a todo color Otro aplauso para el primer premio de parodista Llegó Nazarenos Llegó Nazarenos a todo Y para Mariano Solarich, que la verdad Como bailarín es tremendo actor Ahí está, perfecto, muy bien Lo estaba mirando de atrás Vos, Diego, agarralo Mariano a hacer un intensivo Diego, te pido por favor te agradezco, mañana de las 4 en el club, Mariano, con el sol en la gesta, ahí está bueno, acaba de pasar Nazarenos acá en el anfiteatro, estamos con un oso componente y a mí me gusta que el artista esté presente, ¿con quién estoy? Fabián Villalba Nazarenos, ¿qué tal? ¿cómo están? Buenas noches sacame la primera duda ¿te guardaste el mejor traje o no? no, es que eso eso va en el espectáculo, yo no tengo nada que ver lo que pasa que, bueno, se da así no es que yo me ponga el mejor traje como dicen, o sea, te va a gastar todo porque tú en el ensayo, en el ensayo ya te gastaba en realidad, sí, en realidad los trajes van a estar todos muy buenos porque ya los hizo mi mamá y están increíbles, o sea, va a estar muy lindo todo, un día te van a tener que subir a tu vieja al escenario porque es lo que labura la vieja siempre queremos, pero nunca, ella no quiere siempre queremos subirla, subirla, dice no, no, déjeme acá, pero ¿cómo vienen? bien, bárbaro, por suerte ahora volvemos a ensayar terminando ya lo que es presentación para hoy día y despedida y el lunes arrancando ya con China que la tenemos por la mitad y la idea es en la semana terminarla si Dios quiere vamos a ver, ajustando cosas como siempre te cuento que aparte de la gente que está acá a través de esa cámara lo vieron en todas partes del mundo tenemos miles de compatriotas que están conectados mirando ya la pre... ya nada, lo que falta de carnaval te agradezco siempre la amabilidad de pararte a conversar con nosotros y los micrófonos de Radio Momo siempre están abiertos y lo sabes bien ahí, buenos saludos para la audiencia para todos ustedes y gracias por estar gracias así pasaba la nota de Fernando a Fabián Villalba